y que lamentablemente han fallecido, inmediatamente lo que hacen estos es perfilar a los familiares de la víctima, los llaman, le dan el pésame y subsecuentemente les salen indicando que tienen derecho a un pago por luto, por sepelio, por el fallecimiento. Un pago extraordinario. Un pago extraordinario y en este caso el familiar que está apesadumbrado, apenado, por el fallecimiento, le envían documentación con los lobos o membretados a la institución a la que ha pertenecido el fallecido, le hacen todo creer de que se trata de ello, estas personas las hacen depositar para posteriormente darse cuenta, ellos cuando quieren ir a cobrar realmente a las oficinas, porque ya después que los bloquean de las comunicaciones, no contestan al teléfono que han llamado, ya se dan cuenta que han sido inducidos de error y estafados. Más o menos estos depósitos, ¿de qué cantidad hablamos? Iban de los 2.900, siempre con, no una cantidad exacta, siempre iban, le ponen hasta centavos, hasta los céntimos, perdón, de sol, cuando a finales de hacerlo creíbe, le entregan documentos como esto, ¿no?, donde hay una especie de reporte de lo que tienen que cobrar, acá vemos 45.000, y supuestamente por los derechos que tienen que hacerlo. Incluso acá podemos ver un montón de documentos falsificados, ¿no? De formatos, con el membrete, por ejemplo, ¿no? En este caso de Salud, en este caso fue una persona que estaba bajo ese régimen, ¿no?, le envían estos formatos para que después que lo llenen, en este caso le indican que ya van a proceder al pago, pero primero tiene que pagar unos derechos administrativos, que suelen ser de estos montos, pero como le generan varios beneficios, estas personas llegan a depositar 2.982 soles, llegan a depositar hasta 4.871, de tal forma que durante todas estas investigaciones que se han llevado contra esta banda criminal, ¿no?, porque el cabecilla, el 2 de octubre del 2021, le dieron muerte a un grupo de sicarios, por la rivalidad y la hegemonía que tenían, en este caso con el que actualmente ahora, que ya está identificado, ¿quién en el nombre? Este cabecilla era Ulises Moisés Martínez Rosel, alias Mil Voces. Esta persona era una persona que, bueno, había adquirido esta habilidad de engolar la voz, conocía mucho sobre derecho previsional, en este caso sobre beneficios, y sobre las entidades públicas, de tal manera que verbalizaba muy bien por teléfono, y los inducía a error, en este caso, a los funcionarios. Pero este tenía un lugar teniente, que es este, Jorge Luis Chávez Palacio, cuarenta años que hemos capturado. Era la persona que era encargada de acopiar todo el dinero producto de las estafas. Nosotros hemos podido arquear, hacer una revisión rápida de la ruta del dinero, un millón cuatrocientos setenta mil soles. Un millón cuatrocientos setenta mil soles es lo que esta persona se ha acreditado que ha podido recabar a través de las cuentas receptoras, y donde él también se encontraba implicado, porque en algunas oportunidades, él ha fungido a inicios de esta actividad criminal, él fungía de la cuenta receptora, posteriormente ya ha ocupado el cargo del lugarteniente. ¿Y ahora él es el líder de la banda? No, este sujeto ya ha revelado quién es el líder de la banda, a raíz de que le dieron muerte a este Martínez Rosel, alias Bambán, alias Mil Voces, ¿no? Y que nosotros estamos ya, hemos orientado la investigación con el Ministerio Público a fin de poder capturarlo, porque también tenemos evidencia sobre la ruta del dinero actual, de que él, posterior a la muerte de Martínez Rosel, él ha empezado a reportarle el dinero a esta cabecilla. ¿Dónde capturan a este criminal? Este ha sido capturado acá en el distrito de La Victoria, este ha estado migrando porque sabía que de la persecución producto de su actividad criminal de la que era este objeto, y bueno, finalmente lo hemos capturado, ya está a buen recaudo, va a ser internado en un penal, esperemos de que responda, pues en este caso a la justicia, y estamos dando cuenta de ello, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, coronel, es lo que podemos informar desde aquí de la dirinca y de una importante captura, ¿no?, de este criminal que forma parte de una banda de estafadores. Muchísimas gracias por la información, nosotros hacemos una pausa, en contacto y regresamos.